...de pueblo a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, les da la más cualidad bienvenida en esta presentación de este sensacional mariachi. Y pues bueno, queríamos aguantar un poquito por el ruido de frente, pero vamos a arrancar, ¿qué les parece? Y ellos son, el mariachi, alma, ranchera, ¡fuerte el honor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.